El embalse de Guatapé en el oriente de Antioquia ha disminuido su nivel en al menos un 60%. Con dificultades obviamente porque tenemos que estar pendientes cada que baja el nivel que representa entre 10 y 15 centímetros diarios de disminución. Los más afectados son los comerciantes, pues los turistas ya no quieren visitar el municipio, pero sobre todo las 33 empresas de transporte náutico que aunque se puede navegar, las rutas deben cambiar todos los días. Cuando esto pasa, pues claro, disminuye un poco porque la gente no va a ir a visitar entonces la represa de Guatapé. Guatapé es además uno de los municipios de Antioquia que tiene racionamiento de agua durante cinco horas al día. Y debido al fenómeno estamos captando aproximadamente 13 litros por segundo. EPM anunció que a pesar del bajo nivel del embalse, la generación de energía no se está viendo afectada.